¿Puedo hablar? ¿Sí? Decime. ¿Qué pasa? Eh... Viste que... Bueno, a mí me gustaría seguir tomando clase con la Isabel. Eh... ¿sabés? Eh... a ver... Yo si vos querés aprender a leer y a escribir, me encanta, segundo. Te digo, te doy la derecha por completo, pero con Isabel, no. ¿Sí? ¿Qué es lo que no? No. ¿Por qué no? Porque no me parece buena al piba, no me parece a trigo limpio. El otro día me mató a preguntas. ¿Y está mal? No sé si está mal o bien, pero es la hija de Gómez Acuña, ¿entendés? Es la cómplice del padre. Es simple, ¿entendés eso? Vos no sabés quién es la Isabel. Yo sí. Es buena. Es verdad, es buena. Es buena. A una persona buena no le ponen a este sellito. ¿Entendés? ¿Qué es eso, malo? Esto es malo, mirá. ¿Qué es lo que? Mirá. La echaron, quiere decir. ¿Entendés? Para que te echen de un país, tendré que mandarte una macana muy grande. Y no puedo volver nunca más. Segundo, vos no te estarás enamorando de Isabel, ¿no? Que me iba a decir Si. ¡Gracias!